Pocos días después del bombardeo de Plaza de Mayo, el presidente anuncia el final de la revolución peronista y propone a sus opositores la pacificación. Pero estos, lejos de acceder a una tregua, deciden aumentar la presión. El 31 de agosto, Perón pone su renuncia a disposición de la CGT y sus organismos partidarios, lo que genera una masiva reacción de sus seguidores que inmediatamente se concentran en Plaza de Mayo. Frente a la multitud, Perón retira su renuncia y decide poner fin a la tregua, pronunciando un provocativo discurso donde proclama. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos. Esta renovada actitud de beligerancia de Perón termina por aunar la opinión de las Fuerzas Armadas. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala que incluye la ocupación militar de los principales centros urbanos y el despliegue de la Marina de Guerra en las costas del Río de la Plata. Luego de cuatro días lluviosos de bombardeos, tiros y resistencia, el 20 de septiembre de 1955, a las dos de la madrugada, el presidente Juan Domingo Perón decide abandonar el gobierno y refugiarse en una cañonera paraguaya. De esta manera, se impone un nuevo gobierno militar en Argentina, poniendo fin a nueve años de gobierno peronista.